Y ayer se inauguró la Casa de Confianza en Quito, un lugar donde las madres privadas de la libertad pueden estar con sus hijos menores de tres años. Este lugar alíbe la problemática de separar a las madres de sus hijos tras el traslado de las internas a la cárcel de mujeres del Inca. Entre la alegría y la inocencia de los más pequeños, con música y baile, así se inauguró la Casa de Confianza, un centro para que madres privadas de su libertad pasen con sus hijos en edades de cero a tres años. Garantizar ese vínculo familiar en un espacio de armonía, de seguridad, porque antes lastimosamente estos niños convivían en las mismas celdas, donde había hacinamiento obviamente, con otras personas que estaban privadas de libertad y que tenían niveles de seguridad, digamos, complicados. Para ellas el centro es de gran ayuda, pues los menores reciben cuidados médicos, de nutrición y estimulación temprana, sin perder el contacto con sus progenitoras. Podemos disfrutar del cariño, del amor, de las alegrías, de los risas, de los llantos, compartimos trabajos de ellos y es un espacio donde se nos permite tener el derecho de madres. Tenemos atención dos veces a la semana, pero un centro de salud permanente y un plan de contingencia también para emergencias. En el caso que se requiera evacuar a alguien por una emergencia médica, tenemos la coordinación con el Ministerio de Justicia, un centro de salud cercano que es asignado para esas atenciones. Hace un año que se dio el traslado de las internas de la cárcel de mujeres en el Inca, la problemática era cómo precautelar a los menores y no apartarlos de su familia, por lo que iniciaron las adecuaciones de este centro, que antes era un lugar para los preliberados. Personas que han obtenido su libertad condicionada y que solamente una vez o dos veces a la semana venían y firmaban, es decir, estas instalaciones estaban totalmente subutilizadas. Esta casa de confianza se suma a la de Guayaquil. Tenemos varios talleres, lo que estamos haciendo aquí es un proceso integral de rehabilitación para las internas, para las mujeres, para que también ellas puedan desarrollar algún tipo de capacidad una vez que salgan en libertad y las mantengan alejadas de la vida delincuencial. Actualmente hay 49 madres en el lugar que tienen capacidad para 100. En Quito informó Andrea Valareso.